¡Wow! ¡Cómo pican! ¡Mamba mía! Hoy vamos a probar los Indomie, los noodles instantáneos más famosos de Indonesia. Hemos comprado tres sabores. Tenemos chili rojo, súper picante. Hay llamas, o sea que creo que esto va a picar mucho, mucho. Después también tenemos chili verde. Este no sabemos si va a picar. Después lo descubriremos. Y por último, Mie Goreng Premium Collection. Estos llevan verduritas. Así que ahora pasamos a la cocina a prepararlo todo y volvemos aquí para hacer la degustación. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta con todos los Indomie preparados listos para probar. Os vamos a contar un poco cómo hemos hecho cada uno de ellos. En todos los casos, hemos añadido los polvitos que había que poner mientras se cocían y también las salsas mientras los salteábamos. Pero hemos hecho algunas variaciones en cada uno de ellos. En el caso de los Mie Goreng con verduras, hemos añadido un poco de cebolla y un huevo frito. Para los Mie Goreng con chili verde también les hemos puesto un poco de cebolla. Y en los Mie Goreng súper picantes no hemos añadido nada, pero sí hemos puesto estas patatas que venían juntamente con el paquete. Así que solo falta probarlo. Yo tengo que decir que así a simple vista me parece que tienen muy buena pinta. No sé si a ti también te pasa, pero yo asocio un poco lo instantáneo con menor calidad. Y en cuanto al aspecto, a mí la verdad es que me han sorprendido mucho, positivamente. Los tres no parecen instantáneos y tienen muy buena pinta. Así que a ver si el sabor también está a la altura. Ahora la mejor parte, probarlos. El huevo frito vamos a petarlo, ¿no? Para que caiga toda la yema. Vale. Ahí no puedo. Venga, te espero. Vale. ¿Lista? Buena pinta. ¡Mmm! ¡Uh, pican! ¡Mmm! Están muy buenos, eh. ¿Pican no? Pican un poco, sí, sí. Madre mía, pues si estos pican los extra picantes... ¡Uy, pues están muy buenos! Los quites. ¡Uh, qué buenos! Pican, ligeramente, pero un picante bueno. Pero me da la sensación que a mí no me lo dicen y me costaría decir que son noodles instantáneos. Están muy buenos. Muy bien. Aprobados. Vale, pues continuamos con los de chile verde. Yo de estos tengo una queja. En el paquete se veían muy verdes. Y aquí no ha quedado tan verde. Bueno, se han teñido un poco de verde, pero como la foto no era. No. Pero bueno, vamos a ver si el sabor está bien. A probar los de chile verde. Muy buenos también. Casi me gustan más estos que los primeros. A mí también. Y pican. ¡Uh! ¡Uh! Estos también pican bastante. Pican mucho. Pican mucho. Me gustan más estos que aquellos. Tienen mucho sabor. Sí. Están mucho mejor. ¡Wow! Me encantan, ¿eh? ¡Uf! Pero pica, ¿eh? Pican mucho, mucho. Me dan mucho miedo estos, ¿eh? Estos creo que van a picar mucho. No lo vamos a pasar mal. Muy buenos estos. Muy ricos. Vale. Quedan... Los picantes. Los fogosos. A mí me dan miedo, la verdad. Los otros dos no los esperaba. Tan picantes. Y han picado mucho. Estos... En teoría son extra picantes. Bueno. Sin miedo. ¡Uh! No quiero coger mucho por si acaso. Yo me la juego. Yo cogeré un poquitín solo. ¡Ah! ¡Ya estás! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Guau! ¡Cómo pican! ¡Mamma mía! ¡Guau! Están muy buenos, ¿eh? Pero pican... ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Un momento! ¡Dios! ¡Cómo pican! ¡Uf! Ya estoy aquí. ¡Madre mía! Estoy sudando y todo. Yo también. Casi me sale fuego por la boca, de verdad. ¡Uf! ¡Qué picantes! Pero mucho. De verdad, no estoy exagerando. No, no. Pican mucho, la verdad. Pero están muy buenos, ¿eh? Voy a por más. Porque me gusta el riojo. Están muy buenos de sabor, pero pican. Madre mía, si pican. Es que al principio engañan, ¿eh? Porque al principio no pican. Es al cabo de un ratito que empiezan a picar y... ¡Uf! Ahora la pican. ¡Qué calor! Estamos sudando. En conclusión. A mí, personalmente, los que más me han gustado son los de chile verde. Para mí, de sabor son los que más buenos estaban. Y tienen el picante justo. Yo opino lo mismo. ¿Sí? Sí. Porque pican suficiente para notar que tienen así este sabor, pero no tanto como para... Tengo la boca como dormida y todo. Así que bueno, yo me quedaría con estos. Yo también. Bueno, experiencia con Indomie, la verdad es que muy bien, ¿eh? A mí me ha superado expectativas. Pensaba que sería peor, pero están muy ricos. Ahora entiendo por qué son tan famosos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! ¡Gracias!